Buenos días para el mundo y para todo el que me escuche dentro de la isla, todos mis hermanos, todos los luchadores, todos los que tuvieron que ver en esta guerra de injusticia. Esta gran pesadilla, como dice mi familia, es el mismo día en que caí preso el 3 de septiembre, que caí en la jarra del régimen castrista tratando de hacerme tierra a mí, a mi familia, acusándome de delitos que yo no había cometido y echándome 15 años, donde hoy mi familia entera, mi madre de 76 años, donde todos mis hermanos dentro de Cuba defendieron esta causa, donde pasé por muchos momentos duros y difíciles, huelgas, torturas, golpiza, alejamiento de mi familia, en fin, todo lo que sabemos de lo que es capaz el régimen castrista cuando la caemos en sus barras. Pero hoy, gracias al apoyo de todos mis hermanos y de mi familia, de mi madre y de mi hermana Vilma Morera, quien ha dado parte de su cuerpo y de sus libras, luchando por esta injusticia. Hoy me siento muy feliz y aquí estoy y sigo y seguiré luchando en contra de la injusticia. Les pido a todos los hermanos luchadores que vemos en Cuba que hay que unirse y a la familia que hay que apoyar a los hermanos opositores. No podemos dejar que el régimen nos destruya. Les pido al mundo entero que como yo y como mi madre y como mi familia, salgamos al paso de estos crímenes que se cometen a diario. Los hombres como yo lo hagan igual para defender una justicia, una justicia que algún día tiene que triunfar. Muchas gracias. Me llamo Vladimir Morera Bacallao, pertenecía al CIC, pero estoy hoy en el movimiento delibrado Linares. Junto a él, los demás del mundo lo conocen y ustedes también. Y bueno, nos queda luchar, solo luchar. Los mantendré al tanto de todos. Y desde aquí les digo un abrazo fuerte a todos los luchadores que tuvieron que ver. ¡Gracias!